La primera equivocación, bueno, aquí mi proyecto, este proyecto yo lo hice muy rápido, al paso, tanto que ni tuve tiempo de organizarlo, pero yo me entiendo con mi proyecto, ¿no? Yo siempre les digo, organización es todo. Nos tenemos que dar cuenta que uno de los más grandes errores que existen son los volúmenes. Aquí toda una locura los volúmenes, no está como debería. No suena tan bien, entonces es necesario siempre estar de ojo en los volúmenes. Yo en Delicious Academy, yo siempre les enseño el método, ¿no? Del menos seis, que es una minisuma de decibeles, de números de volúmenes, para llegar al menos seis decibeles, que es lo que normalmente el ingeniero de sonido te pide, ¿no? A la hora de hacer la master de tu track. Ahora, este, ¿cómo las personas organizan esto, no? ¿Cómo los productores organizan esto, lo del volumen? ¿Cómo organizan todo esto, lo del mix? Por más de que esté un poquito desorganizado, ¿no? Yo estoy hablando más de la parte del mix. Vamos a comenzar dándole una miradita a nuestro kick. En este caso, mi kick es este. Voy a darle una mirada. Aquí está en menos 20 decibeles. Yo normalmente les enseño que utilicen en menos 10 decibeles, aquí en la tabla de los decibeles. Comienza a tener más volumen y va a ser más presente en el mix. Si el kick en sí tiene mucho grave o algo del estilo, le hacemos un cortecito. Puede ser unos 30, 20 Hz más o menos. Nada de más. Les aconsejo siempre que compriman un kick que no es comprimido. Como les digo, ¿no? Los kicks que yo utilizo aquí son de delicious. Entonces ya están todos comprimidos, están todos procesados. No es necesario procesarlos. Y eso ya les ahorra un tiempote. Eso es muy importante. Un ahorro de tiempo para poder tener más creatividad. Bueno, entonces escuchemos a ver cómo suena con el menos 10. Ya comienza a tener más cuerpo. Nuestro master está golpeando los menos 4, como pueden ver. Pero no pasa nada. También nuestro baseline no está sonando muy bien. Voy a abrir aquí mi baseline. A ver, en este caso fue hecho aquí. Está en audio. Aquí él tiene unos clics bien raros. Se los voy a sacar. Así como un fade in y un fade out. Voy a duplicar así varias veces. Ya, perfecto. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortarle el grave en 30 Hz más o menos. Un poquito más tal vez. Luego le voy a poner un sidechain. En este caso voy a utilizar el LFO tool. Y ya lo tengo listo aquí. Está básico. Y voy a ajustar los volúmenes. A ver, veamos cuánto está golpeando. Ahí. Lo voy a hacer golpear menos 11 más o menos. Ya que mi kick está en menos 10. Suena mucho mejor. Ya estamos en menos 5.57 en el master. Eso ya hace todo el cambio. Eso es muy increíble. Lo que un sidechain hace, ¿no? Ahora el vocal. Me suena que está muy alto el volumen. Se lo voy a... Sin ver el número de atrás, voy a bajarle el volumen. Porque me parece que está muy alto. Ah, no es este el vocal, creo, ¿eh? Ah, sí, es el vocal. Yo voy a bajar más el volumen. Es de fondo. Bien bonito, de fondo. Aquí no sé qué pasó. Desapareció el vocal. Pero no pasa nada. Bueno, como pueden ver, está golpeando entre los menos 5, menos 6. Tengo un número perfecto para una master. MIND CONTROL MIND CONTROL MIND CONTROL